¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo encuentro, eh! No puedo más Creo que voy a llamar a Esther Porque no sé qué más hace Esther, menos mal que me has cogido No las encuentro, no hay manera Me estoy empezando a poner nerviosa, no hago más que ver sillas y sillas Y no veo las llaves, y no sé qué hacer A ver, tranquilízate Pide el don de paciencia del Espíritu Santo ¿Cómo que me tranquilice? Que yo quiero abrir esa caja Pero si tú dices lo de la paciencia Pues bueno, se lo voy a pedir al Espíritu Santo Que me dé paciencia para seguir buscando Espíritu Santo, por favor Dame paciencia para poder encontrar esas llaves Dame paciencia Dame paciencia Paciencia, por favor ¿Me puede decir a Jesús que me dé paciencia? No se encuentre Esto va a ser muchísimo más complicado De lo que yo pensaba Señor, Espíritu Santo Dame fortaleza Porque si no, yo sola no pudo con esto Yo tengo Gracias a quien me has dicho que rece al Espíritu Santo para que me dé paciencia Porque yo tengo muy poca Yo también he negociado al Espíritu Santo para pedirle fortaleza Porque teníamos un reto por delante Súper grande Mira, cuántas llaves Cuántas llaves y cuántos post-its ¿Te has dado cuenta? Seguro que alguno tiene que abrir Claro, porque a ver ¿Quién no cumple los mandamientos? Yo soy feliz cumpliendo los mandamientos Y cumpliendo lo que Dios quiere Lo mejor para mí Es que alguna tiene que abrir Es verdad que hay uno que me cuesta más que otro A ver, eso siempre pasa Esto nos pasa a todos Pero Pero que hay muchísimos Y si los cumplimos Esto abre y ya Sabremos lo que hay aquí dentro Seguro Te los leo ¿Quieres que te los leas? A ver, ¿qué tienes tú? Aquí pone No consentirás pensamientos ni deseos impuros Pruebo con esta Venga, va Vale, no No hay manita Y tengo otro más A ver Santificarás Las fiestas O sea Estás pequeñitas Esto tiene mucha de que Y las fiestas de guardar De precepto Sí A ver Igual alguna vez alguna se me ha olvidado Pero no apostáis Si me ha pasado me he confesado Pues entonces Vale ¡Ay! ¡Nada! ¡Qué horror! No entra ninguna Solo nos queda este manujo de llaves Bueno, ahí hay más Ahí hay más No robarás A ver, yo no he robado nunca Es que esto tiene que entrar Venga Que esta va a ser la de vencida ¿Vale? Es muy grande No entra Madre mía Le estoy buscando a rendir Vale, chicos Crucemos los dedos No darás falso testimonio Ni mentiras Uy, esto de las mentiras Bueno, igual he mentido alguna vez Pero pequeñita Y después me he confesado Es que no funciona A ver Tienes más Venga, va Tengo tres más ¿Vale? No tomarás El nombre de Dios En vano Es que empieza una percentu de esperanza Porque sin llave no abre ¿Verdad? Es un candado este Honrarás a tu padre Y a tu madre Venga Bueno, a ver Espera ¿Tú le obedientes siempre? ¿Siempre? No No sé Bueno Siempre, siempre No se si va a ver No me pega nada Que vaya a venir Pero te intentalo ¿Gira, gira? No No ¿Te das cuenta De que hemos dicho Nos hemos sobrado un poco Porque veníamos en plan Este Compré todos los montamientos Y luego No es así Pero falta uno, ¿no? Hemos dicho nueve Vamos a ir a la Biblia A ver si hay denomio Claro Hola chicos Os hemos traído con nosotras Para que no os perdáis Ni un segundo de nuestra aventura De la bustea de las llaves Tenemos la Biblia Vamos a acudir A Deuteronomio 5 Que es donde están Los Los Diez mandamientos Vamos a verlo No No, no A ver, a ver Mira, no Pero es que además Aquí hay mandamientos No matarás No cometerás a usted Mira Claro, este es el más importante Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y además es una llave Chiquitita Tiene toda la pinta De que va a ser esta Claro La felicidad Está aquí Gracias Qué nervios Claro, tiene sentido Si lo piensas Porque Cuando uno quiere mucho a Jesús Lo demás viene solo Si yo quiero mucho a Jesús Me va a salir querer también a los demás Y querer a mis padres Y querer a mis amigos ¿No? Cumplir los mandamientos Eso es Pero ese es el más importante Claro Por tanto Esto Nos lleva A poder abrir Y saber cuál es El secreto para ser Muy, muy feliz ¿Estás nerviosa? Yo ahora estoy Sí, pero vamos a abrirlo ya No me aguanto Pero Pero igual hay algo Que no es bueno Esther ¿Tú crees que Algo que te hace muy, muy, muy feliz Va a ser malo? No ¿Qué será? Entrado, entrado Sí 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 Vamos a estar cantando Vale, vale, vale Respira, Esther Que lo vean Nosotros primero ¿Ellos primero? Sí Esther, no Vale, pues nosotros primero Vale Me diarán todos los niños Por los signos de los hijos Vaya, no me esperaba esto Anda Si lo enseñamos ahora Pero vamos a ponerlo así Para que lo vean Esto tiene más sentido Claro Ahora sí ¿Os lo enseñamos? A ver ¿Es Jesús el rey de tu vida? ¿Es Jesús el rey de tu vida? Creo que lo que nos quiere decir Jesús con esto Es que si él no es el rey de nuestra vida A veces las cosas se pueden torcer un poco Porque le doy más importancia a otras cosas Porque quiero ser yo la reina de mi vida Y no le dejo a él ¿No? Claro Y realmente cuando es Dios y Jesús el rey de tu vida El resto se ordena Y vives muy, muy feliz Porque sabes que Jesús te va a dar lo mejor Y es que además A Jesús le encanta que seamos muy, 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 muy felices Bueno chicos Pues esta ha sido la enseñanza de hoy Y tenemos un reto que proponeros Y es que Proclaméis a Jesús el rey de vuestra vida Esther y yo también lo vamos a hacer Con vosotros En la distancia Pero con vosotros Para ello tenéis que Esta tarde O cuando vosotros queráis Hacer una corona Bien con cartulinas Con papeles Con folios de colores Con el material que vosotros queráis Si la hacéis en un folio blanco Pintadla bonita Que pensad que es para Jesús Y en ella escribáis Jesús eres el rey de mi vida Y esto ya es para expertos en la materia Si te atreves Lleva esta corona a una iglesia Y déjala cerca del altar Cerca de donde está Jesús Es una manera de ofrecerle Y de asegurar Que Jesús Que tú quieres que Jesús sea El rey de tu vida ¿Es Jesús el rey de tu vida? Adiós Hola Ahora viene el momento En el que vamos a ver La vida del santo influencer De hoy Y se trata de Santarsicio Que era un niño Que falleció siendo niño y santo En el siglo III Lo hemos querido contar En forma de canción Para que sea más entretenido Así que nada Abrimos bien los oídos Y esperamos que os guste El valiente Santarsicio El niño que a los romanos Sacaba de quicio Esta es la historia de un santo chaval Atentos al relato Que os voy a contar Pues todo esto le sucedió Cuando tenía solamente Doce años de edad Corría como nadie Y era muy listo Corría el siglo III después de Cristo El emperador de Roma Se llamaba Valerio Se llamaba Valerio Quería eliminar a los cristianos De su imperio El valiente Santo Asricio El niño que a los romanos Sacaba de quicio El emperador Valerio El emperador Valerio A los cristianos odiaba Los encarcelaba Y también los mataba Si se enteraba Que una misa Se iba a celebrar Mandaba a sus soldados Para allá Mataron los soldados Mataron los soldados Al papa Sixto Acabaron también Con muchos sacerdotes Pasicio con sus ojos Había visto La ira, la violencia Y los azotes El valiente Santo Asricio El niño que a los romanos Sacaba de quicio Los cristianos Tenían un problema Había muchos hermanos Que estaban en la trena Y no tenían Cómo hacerles llegar La eucaristía Para que pudieran Comulgar Unas cuantas ideas Se les ocurrieron Pero la mejor Fue enviar un mensajero Que llevase el sacramento Hasta las celdas De prisión A escondidas De los soldados Y sin llamar Atención Tarsicio Enseguida Se ofreció Voluntario Y aunque era Un gran riesgo Tenía el valor Necesario El nuevo papa Aceptó Y le envió Con gran cariño La estrategia Era perfecta Nadie sospecharía De un niño El valiente San Tarsicio El niño Que a los romanos Sacaba de quicio Tarsicio Hacia la cárcel Hablaba con Jesús Nunca dejaré Que te pase nada Mi mejor amigo Eres tú En mitad del camino Y así de sopetón Un grupo de romanos Acabó con su emoción Venga tú Canijo Que llevas en las manos Que es eso Can secreto Que no quieres mostrarnos Es ese gran misterio Del que hablan Los cristianos Si no nos lo das Te lo quitamos Tarsicio Tarsicio No soltó La eucaristía En ningún momento Y eso A los romanos Los puso Muy violentos Con puños Y con piedras Se pusieron A pegarle Y se marcharon De allí Los muy cobardes El valiente San Tarsicio El niño Que a los romanos Sacaba de quicio Cuando encontraron Su cuerpo Ya sin vida Aún entre sus manos Tenía la eucaristía Tal cual se lo llevaron Donde vivía el cura Y le dieron Cristiana sepultura Así que así era El valiente San Tarsicio Fue mártir Y fue santo Y solo era un niño Si crees que eso es difícil Para alguien como tú Haz como Tarsicio Ese amigo de Jesús El valiente San Tarsicio Un chico igual que tú Te amaba a Jesús El valiente San Tarsicio Un chico igual que tú Te amaba a Jesús El valiente San Tarsicio Un chico igual que tú Te amaba a Jesús El valiente San Tarsicio Un chico igual que tú Te amaba a Jesús Eh, eh, eh No os vayáis todavía Que no hemos acabado Tenemos todavía Un par de sorpresas Para vosotros La actividad del día de hoy Es un Escape Room Online En la descripción del vídeo Encontraréis un enlace Como en los días anteriores Que os llevará a una página web En la que tendréis Una serie de acertijos Y de misiones Que resolver En menos de una hora Por último El reto de esta noche Va a ser Jugar un juego de mesa En familia Podéis elegir el juego Que queráis La boca El parchi Juegos de cartas Lo que queráis Lo importante es que Lo hagáis entre Entre toda la familia Y que lo paséis muy bien Así que Nada más Un saludo Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!